Música 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 Papás, eso estuvo brutal meterle ahí al fuego con esas raptorias y otra cosa Bueno amigos, estamos aquí en la Raptor Off-Road, aquí tengo los panas de Ford que están con nosotros aquí. Para salir del bus que está aquí. Estamos probando la Raptor 2017, esta es la bestia de Beast. Vamos a ver cómo nos va aquí con la Raptor. Aquí la velocidad es de 20 millas. Se sienta súper. Súper, bien estable. Una suspensión. Y mira, la gente de Ford mandó a hacer el charco y todo, ¿viste? ¡Ready! ¡Vamos a hacer una mierda! ¡Uy! Es importante ir aquí, poquito a poco para que no, que de momento se te puede ir. ¡No te barras! ¡No te barras! Sí. Vamos a hacer una izquierda. Vamos a hacer una izquierda. Con la pegaución, con cosas de puente. Está rico. Aquí con los muchachos. Aquí tenemos los muchachos en los Ford Truck, también. una de las cosas que me gusta de esta guagua es que bueno se siente como si fuera un sedán a una suspensión aquí aquí vamos otra vez a la izquierda y a la izquierda vamos a meter de oro aquí si después que ella toque las dos goma en el piso le voy a dar no vamos a que no brinque aquí estamos gente esto es lo que me gusta cuando son así miren la cámara aquí también como se ve lo que estamos y aquí te puedes parar lo pones en el neutro le vas a la rueda hacia la izquierda hasta que esté en 2h y le dundes el centro ahí estamos en 2 goma y la vuelves en drive vamos a entrar otra vez y arrancamos y arrancamos ya le quitamos la 4x4 y estamos ya hacia ahora más gasolina también no? si ahí está el río mira el río, hay un río precioso aquí a la derecha empiezo en la derecha empiezo en la derecha para acá verdad? no, 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 directo, directo por la directo? digo derecha porque es como una media Y me gusta el Sunroof también la cuatro puertas, el techo completo es en cristal este es la dos puertas? esta es la cabina y media ahí viene una cabina completa que es cuatro puertas entonces si el puentecito aquí puentecito casero hecho acá hey hey tranquila no, no, no aquí no pasa nada que esto es esto ya es gravilla aquí esto no hay que meterle estas guaguas hay que darle duro esto viene para esto para esta es la bestia la Raptor no, tres ahorita vamos a tirar un drone también vamos a esperar las ... aquí vamos a hacer una izquierda te vas a parar de nuevo para que ponga los 4x4 y vamos a subir, vamos para allá arriba? si pero si quieres poner los 4x4 vamos a poner las 4x4, el neutro, 4L hacia la derecha no, mira esta en drive, ahora esta, mira el 4L, cambiamos, hundé el centro y nos fuimos a la cámara oye gracias por grabarlo, claro que si, estamos ready, miren para el frente, miren esto, miren aquí la cámara también, pero aquí es que es, eso es cuando llegues a la cima, como uno dice, con mucho cuidado vas a hacer una izquierda, que no vengan a nadie, se supone que no vengan a nadie esta es la hueva que hace falta para esta finca, viste si, así que aquí tengo una izquierda y lo vas a ir directo y allí donde veas el promotor, vas a hacer una izquierda y la vas a estacionar de lado y ahí van a tomar la foto les puedo tirar una foto ustedes dos también, o el promotor se las tira de aquí por el y una vuelta así, verdad si estoy en el fotobús con la rastro fotobús con la rastro, yeah aquí si, la línea es lo más derechita posible para que ustedes puedan tirar la foto y yo también, y también le pongo a tirar la foto nosotros mucha calmita voy a poner el bomb aquí, después que pase las primeras dos gomas y vamos hacia la izquierda no, pero de, para allá arriba, para allá arriba, para allá arriba, 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 arriba andale, andale, ufff wuuhu aquí tenemos ahora es que la vamos a meter aquí wuuhu pasamos aquí y aquí vamos a hacer una derecha con calmita que luego se te va a ir aquí una derecha vamos a bajar por ahí, con mucha precaución ok aquí es suave, suave, suave vea, aquí no tienes que poner acelerador vea que ya se vaya sola sin freno hasta que baja hay que vaya sola wuuhu esta cool hermano se siente super bien, viste está aquí con calmita sin llevarnos el letrero vamos a entrar el suspension test amigos, estamos aquí en el recorrido de la Raptor el Raptor 2017 esto es en Hacienda Ciersta alegre esto es cerca del Yunque en Puerto Rico probando la máquina de hecho, mira, aquí tenemos ¿este es el frente o el atrás? ese es el frente para que ahí no tiene el fango aquí en la derecha de hecho, mira, si tenés una cámara frontal tú puedes ver lo que estamos viendo tiene el fango al frente pero está super cool wow, wow ahí viene el charco ahí viene el charco wow esto es jabón aquí en la octona vamos a hacer una izquierda entre medio de estos dos árboles vamos a entrar por ahí y aquí vamos y aquí vamos nos paramos y ahí se entra el cambio ok acabamos de finalizar el recorrido con la bestia la Raptor 2017 y estamos aquí en Hacienda Ciersta Alegre de verdad que fue una experiencia brutal la adrenalina meter esa boba por el fango es otra cosa así que espero que disfruten estos videos y nosotros estamos aquí disfrutando del fango del sol y la gente de Ford Puerto Rico gracias por invitarnos lo que está listo y la gente de Ford